Quizás este sea el panorama que se observa en la esquina de su barrio. Tal vez usted sea uno de esos vecinos que no sabe qué hacer con los residuos electrónicos, o se encuentra molesto porque su vecindario es un basurero. Este problema está a la vista de todos, pero ni las empresas que venden estos electrodomésticos se hacen responsables de los desechos cuando estos ya no funcionan, ni los que los compran. Y terminan de esta manera. El Tecnológico de Costa Rica desde el 2003 inicia el programa de recolección de residuos electrónicos en el Centro de Transferencia y Transformación de Materiales. Nosotros en el TEC tenemos la carrera de Ingeniería Ambiental. Aquí vienen estudiantes de no solo ingenierías y otras carreras y se empapan en el manejo en general de todos los desechos que manejamos y así se van dando cuenta la importancia de que en todo proceso productivo hay un desecho y que hay que manejarlo adecuadamente y responsablemente. Aquí se procesan todos los desechos electrónicos. Se separan los residuos que pueden ser reutilizados en nuestro país. Y de esta forma se bajan los costos de envío, porque de un 100% solo el 20% sale de nuestras fronteras. Este programa de tratamiento de residuos del TEC no solo ayuda a resolver esa deficiencia que tiene Costa Rica, sino que también genera 23 empleos directos. Funciona como un centro de estudio para los estudiantes con carreras afines. Los funcionarios esperan que la industria privada y pública, así como los ciudadanos, contribuyan al manejo adecuado de estos materiales. Lo importante es que las personas y empresas vayan encontrando lugares adecuados para manejar esos residuos, que actualmente no hay, hay pocos, pero se están dando. Y parte de nosotros como universidad es ir abriendo esos espacios para que la gente tenga donde poder disponer responsablemente los residuos. Los profesores y encargados del proyecto hacen un llamado a las empresas que incluyan una planificación ambiental más eficiente para el manejo de estos residuos electrónicos y a los ciudadanos que se informen y lleven sus desechos a los centros de acopio. ¡Suscríbete al canal!